Soy maestra de nivel primario, trabajé 19 años en escuelas públicas de Neuquén y actualmente trabajo como profesora en ciencias de la educación en un instituto de formación docente aquí en Neuquén. Quería dos o tres cosas antes de que el compañero pase este video con el que quiero empezar porque me parece que nos puede ayudar a pensar algunas cosas de las que quiero plantear en relación al currículum como campo de disputa. Por un lado quería saludar esta mesa y que no nos hubieran convocado a las feministas a hablar en una mesa de género, eso que se viene estilando desde el 80 y que quizás fue una necesidad, pero vieron que muchas veces vamos a congresos y entonces estamos las mujeres feministas que hablamos de sexualidades, de cuerpos, de género, de perspectiva de género y después todas las cosas importantes del movimiento pedagógico latinoamericano y demás, se discute por otro lado, lo institucional, lo curricular, la política, la economía, como si las feministas no tuviéramos teorías para pensar la realidad en su conjunto. Creo que pensar esta mesa es también parte de instalar otras lógicas en la posibilidad de pensar los aportes que podemos hacer desde el campo del feminismo. Lo otro que quiero decir inmediata y rápidamente es que repudio profundamente el llamado de los obispos que seguramente confesaron milicos, que seguramente estuvieron en prácticas de tortura, viendo cómo torturaban a desaparecidas y a desaparecidos y que ahora tienen el tupé de llamar públicamente al Presidente de la Nación a que derogue la ley de identidad de género que supimos construir. Los que hacen votos de castidad, que se metan con su propia sexualidad y la pedofilia que tiene la Iglesia católica, apostólica y romana. A Ager le decimos que la ley de identidad de género no se toca. Lo otro que quiero decir por algunas de las cosas que circularon esta mañana, vamos al Encuentro Nacional de Mujeres a Rosario. Es el único evento en el mundo que se hace desde hace 31 años. Nos vamos a congregar entre 60.000 y 70.000 mujeres en Rosario. Eso sí que es un acto de pedagogía para la emancipación, compañeros y compañeras. Allá vamos, no vamos a una marcha de mujeres, vamos al Encuentro Nacional de Mujeres que entre otras cosas tiene una marcha. Y ahora sí, quiero que con este video que dura dos minutos, es muy importante escuchar el audio para que pensemos algunas cosas de lo que voy a plantear acerca del currículum.